Yo quiero decir que lo primero que me cautivó de la invitación de Rodrigo fue el poder conversar. Como lo dije al terminar la mesa, creo que la conversación es algo que cada vez hacemos menos. Darnos tiempo para conversar de las cosas que nos importan, para dialogar, para pensar, para tirar ideas incoherentes e inclusivas. Yo soy una persona que ama las artes escénicas, que las ama desde la reflexión. Y lo que sucedió aquí fue precisamente una reflexión que cada vez fue tomando más brío entre los participantes y la gente que estaba invitada en el panel, personas de gran valía todos, Pedro Vicuña, Andrea Pérez, Te Castro, Ana María Archa y Mauricio Barría. Gente que se ha ganado un espacio a punta de trabajo, a punta de constancia, a punta de esfuerzo y a punta de amor a las artes escénicas, que creo que son las únicas formas que uno tiene de ganarse un espacio. Yo lo único que quiero decir es que hay que hacer más mesas como esta, hay que invitar a más coloquios, a más diálogos, porque la reflexión no solo no está de más, sino que es vital.